¡Buenas! Esto es la historia y su música en su sabor. ¡Lindos datos! Hoy vamos a hablar de los sueños rotos de un gran hombre de nuestra historia. Manuel Sabio fue un militar e ingeniero argentino 100% amante del metal. Metal del bueno, con el que se hace acero. La industria del acero es la primera de las industrias y constituye el puntal de nuestra industrialización. Sin ella, siempre seremos vasallos. Manuel soñó con una Argentina soberana y entre muchas otras cosas creó el Plan Siderúrgico Argentino, que durante la primera presidencia de Perón fue aprobado por ley. Así nació la Ley Sabio, cuyo objetivo era lograr que la Argentina tuviera un plan siderúrgico. ¡Siderurgia es la producción de acero a partir de hierro! ¡Qué sabia eres, mano! Gracias a esta ley se creó Somisa, una empresa estatal que se ocupaba de abastecer de metales al país. Algo fundamental que permitió que empresas argentinas como Siam pudieran producir motonetas, ventiladores, heladeras, 11.000 por año a partir de 1948. Diez años más tarde, Siam había producido 70.000 heladeras, bocha de frío y era la industria metalmecánica más grande de Latinoamérica. ¡Lindo dato! Somisa, por su parte, también fue creciendo y se transformó en un gigante de la industria. En la presidencia de Frondizi se inauguró su primera planta en Córdoba, llamada justamente Manuel Nicolás Sabio. Se empleó a miles y miles de personas. Todo marchaba bárbaro con Somisa. Incluso en el gobierno de Isabel se invirtió en una laminadora. Tener una de esas laminadoras es clave para realizar la chapa que es fundamental. Por ejemplo, para hacer los gasoductos que nos permitirían transportar el gas. Como sabemos, nuestro país tiene el viejo asunto de la restricción externa, o sea que no tenemos dólares. ¡Sí tenemos dólares, pero se los fugan, viejo, se los fugan! Sí, bueno, es cierto, pero eso es otro tema. Lo importante acá es que el gasoducto nos permitiría transportar gas que nos daría esos preciados dólares que solucionarían muchos de nuestros problemas. El laminado también le dio un impulso tremendo a la industria automotriz y agroindustrial, además de vestir a nuestros duraznos y tomates de un precioso traje de lata. ¡Linudato! La empresa era altamente rentable, pero llegó el menemismo que se empeñó en seguir a rajatabla las políticas neoliberales impulsadas por el consenso de Washington. El consenso de Washington fue un paquete de reformas que Estados Unidos impuso a países en desarrollo como el nuestro. Incitaba a privatizar, liberar comercio, subir las tasas, tomar más deuda, reducir déficit. Fue nuestro infierno. Y así fue que durante el menemismo la empresa fue vaciada. Se echaron a miles y miles de empleados y empleadas y se exportaba la producción a un 10% de su valor real para tener balances negativos y luego rematar la empresa que sabió, soñó. Esta estafa terminó con Techin comprándonos la empresa por migajas. O sea que el neoliberalismo nos virró Somisa junto a muchas otras empresas estatales. Y el laminador fue vendido a 2 pesos al exterior. Y hoy no tenemos con qué hacer el gasoducto que nos permitiría autoabastecernos de energía e incluso exportarla. Y si vos querés seguir autoabasteciéndote de contenido de calidad sobre Historia Argentina hecho con mucho amor por un equipo hermoso, lo único que tenés que hacer es entrar a lahistoriaisumusica.com.ar y ahí elegir entre una suscripción mensual que es lo que más nos sirve para poder planificar o un aporte único que también nos sirve mucho. Igualmente, quien no pueda, puede compartir, comentar, poner me gusta, que eso ayuda un montón también. ¡Seguimos con el capítulo! Lamentablemente, al parecer, el legado de Manuel quedó trunco. Quizás porque algunos de nuestros gobernantes de sabios no tuvieron nada. Hubo un tiempo en que Somisa era una empresa estatal y todos los argentinos la podíamos disfrutar. Había soberanía, al menos con el metal, el acero y la industria pesada y militar. Pero el neoliberalismo llegó a privatizar. Historia no la empresa, hay no más. intrude bạnal. No olvides buscarte esto. Chau. Chau.